Súper Que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer, saberé que estoy enamorado, por ti desesperado, que ya no sé qué hacer, regreso por las noches Olvidar mi locura, y a contarle a la luna, lo que sufro por ti, y abrazado de un árbol, le platico mis penas, como aquellas parejas, del oscuro jardín Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad si estoy loco, pero loco por ti Música Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer, saberé que estoy enamorado, por ti desesperado, que ya no sé qué hacer Música Regreso por las noches, olvidar mi locura, y a contarle a la luna, lo que sufro por ti, y abrazado de un árbol, le platico mis penas, como aquellas parejas, del oscuro jardín Música Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad si estoy loco, pero loco por ti Regreso por las noches, olvidar mi locura, y a contarle a la luna, lo que sufro por ti, y abrazado de un árbol, le platico mis penas, como aquellas parejas, del oscuro jardín Y abrazado de un árbol, le platico mis penas, como aquellas parejas, del oscuro jardín Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad si estoy loco, pero loco por ti Música 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 Música